Música ¿De qué mes? Si estoy llorando, un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar ¿De qué mes? Si estoy llorando, es que sigo procurando, y cada lágrima va a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ves que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la nostalgia que ahora vive en mi No me pidan ni una explicación, si es que no ha rayado mi corazón, la felicidad que ya perdí Y abnegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizá me olvidaré de ti Si me ves que estoy llorando, es que a solas voy sacando Si me ves que a solas voy sacando, la nostalgia que ahora vive en mi No me pidan ni una explicación, si es que no ha rayado mi corazón, la felicidad que ya perdí Y has llegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizá me olvidaré de ti No me pidan ni una explicación, si es que no te quise tanto, y quizá me olvidaré de ti No me pidan ni una explicación, si es que no te quise tanto, y quizá me olvidaré de ti